Continuamos con Hoy por la Tarde, ya está el coro de ACASO, la Asociación Catamarqueña de Sordos, con nosotros porque nos van a regalar algunas de sus producciones. También está al lado mío Noemí Sepúlveda, presidenta de la asociación. Ya está también por ahí Pablo Listro, que es el intérprete. Pero vamos a escuchar, nos van a regalar uno de los temas, el himno nacional argentino por parte del coro de ACASO, aquí en Hoy por la Tarde. Muy bien, ya se están entonces ajustando allí algunos detalles para que podamos disfrutar entonces de este himno nacional por parte del coro de ACASO. Vamos a dialogar un poquito con Noemí. Hola Noemí, bienvenida a este Hoy por la Tarde. Hola. ¿Cómo estás? Excelente, excelente, felices con la presencia de ustedes y también con toda la energía y toda la buena onda que siempre nos traes. Les contamos que Noemí Sepúlveda, decíamos es la presidente de ACASO y nos va a contar toda la labor que están realizando este último tiempo. Contanos Noemí un poquito para actualizarla a la gente, ponerla al día. Bueno, muchas gracias. Es muy importante lo que hacemos en la Asociación Catamarca en el Sordo. Bueno, aquí están alumnos del curso de lengua de señas. Llevamos aproximadamente dos años y medio trabajando en esto. A nosotros nos parece muy importante y que genere interés el tema del coro. Por ejemplo, con el tema del himno nacional, el que teníamos antes era un himno que estaba hecho por oyentes. Nosotros, las personas de la comunidad sorda, no lo entendíamos. Bueno, esas personas oyentes cantaban ese himno, no nos generaba ninguna sensación en Buenos Aires. En la Confederación Argentina de Sordos, nosotros estamos muy vinculados. Yo soy delegada dentro del Departamento de Lengua de Señas. Comenzamos a preparar durante cuatro años, fue un trabajo que nos llevó ese tiempo. Bueno, trabajamos desde lo metafórico, lo visual, las abstracciones, nuestros sentidos. Nosotros trabajamos con profesionales, desde historiadores, profesores de geografía. Hicimos todo un intercambio y nosotros pudimos aprobar este himno nacional argentino, vinculado a la Confederación Argentina de Sordos, que se difundió en todas las provincias. Bueno, de alguna manera nosotros respetamos, porque tiene un valor la lengua de señas para nosotros, ese trabajo es parte de nuestra cultura. Y bueno, de alguna manera nosotros queremos brindar este himno para que la comunidad sorda, por ejemplo, cuando nosotros en nuestro himno le sumamos imágenes que vinculan lo que estamos diciendo en Lengua de Señas con las imágenes del himno. La comunidad sorda realmente ahí podemos sentir lo que es el himno. Ahí nos genera esa sensación y bueno, nosotros ya lo aprobamos, junto a la Confederación Argentina de Sordos. Bueno, obviamente aquí en Catamarca lo estamos difundiendo con nuestros alumnos aquí. Y también tenemos el himno a Catamarca. También, dice, la primera vez, primero junto a alumnos, intérpretes y a instructores, en un intercambio comenzamos a pensar cómo podríamos trabajar también de la misma manera el himno. Y en ese compartir, bueno, logramos aprobar. Obviamente falta, también nosotros estamos peleando aquí por una ley aquí en Catamarca que se tiene que regular con respecto al tema de la Lengua de Señas. Espero que sea pronto. Bueno, yo quisiera ahora que vayamos al himno nacional con el coro, con los chicos que ya están presentes aquí en el estudio de la TV Pública y después seguimos conversando, por supuesto. Vamos con el himno nacional argentino. Vamos con el himno nacional. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Por favor. Bien. Todas estas aclaraciones vienen bien, vienen bien estas aclaraciones. Son cada vez más los interesados que llegan. Sí, sí, así es. Bueno, aquí están alumnos del curso. Ellos vienen estudiando durante módulo de cuatro meses, obviamente les falta. Nosotros en total es ocho meses el curso básico, en total es un año y medio. Nosotros ahora tenemos un grupo de intérpretes también que viene trabajando y practicando aproximadamente hace dos años y medio. Obviamente nosotros queremos que estos alumnos en un futuro también se incorporen porque nosotros necesitamos intérpretes. Aquí en Catamarca nosotros tenemos muchas barreras. En los hospitales, en las comisarías, etc. O en la terminal siempre tenemos problemas para comunicarnos. Entonces es muy importante para nosotros la comunicación, nuestro derecho a través de la lengua de señas para poder comunicarnos. De alguna manera que los oyentes y sordos nos podamos integrar. Obviamente eso falta. Las últimas legislaciones en comunicación establecen que los canales públicos deben tener en la programación intérprete de lengua de señas. ¿Cómo ha impactado esto en la comunidad? Es verdad, sí, pero falta. Por ejemplo, en toda la Argentina, en algunos canales tienen, en Buenos Aires por ejemplo hay, pero en otras provincias no. Aquí en Catamarca nos falta. Nosotros no tenemos el recuadro del intérprete. Falta también una ley. Aquí en Catamarca se aprobó una ley. Falta la reglamentación. Nosotros planteamos esto que es muy importante que la asociación catamarqueña de sordos sea la que de alguna manera resguarda el valor de la lengua de señas. Nosotros tenemos instructores sordos que la cuidamos. Contanos un poquito más acerca de este proyecto. Esta ley de lengua de señas, bueno, obviamente la trabajamos vinculados junto a la Confederación Argentina de Sordos. Hicimos varios intercambios para reglamentarla, para que en un futuro el trabajo de los intérpretes dentro de la asociación, que ya hay una asociación a nivel nacional, AILS, que es la Asociación de Intérpretes de Lengua de Señas, y esperemos que se pueda llevar adelante. Contame cuál es la realidad de otros países con respecto a esta situación por la que hoy ustedes han presentado este proyecto aquí en Catamarca. Sí, bueno, obviamente yo soy delegada del Departamento de Lengua de Señas Argentina. Intercambiamos con esta provincia. La situación es diferente. Por ejemplo, en otros lugares hay una convención internacional, digamos a nivel mundial, nosotros tenemos la Confederación de Sordos. Bueno, al igual que la Confederación Argentina de Sordos está dividida en diferentes departamentos que toman temas deportivos y demás, y hay un intercambio con ellos. Hablenos acerca ahora de la importancia... Bueno, hay un proyecto de ley donde se está necesitando incorporar la lengua de señas ya como un tema de agenda, tal como hablábamos en instituciones públicas y en toda una serie de ámbitos. Pero también le hablemos a todos aquellos que están en su casa, que quieren realizar una actividad, una actividad positiva, y que además tienen familiares o amigos con este problema. Bueno, queremos que le hables a ellos, que les envíes un mensaje acerca de la importancia de aprender lengua de señas. Bueno, nosotros venimos informando muchas veces. Tiene que ver con los gustos de cada uno y lo que sientan. Nosotros lo invitamos a estudiar y a aprender por la cuestión de comunicación. Eso es lo que nos falta a nosotros. También, bueno, aquí dentro de poco, algo que es muy importante, que continúa este aprendizaje en lengua de señas. Tiene un valor, que no es que se termine. Para nosotros es un privilegio que puedan estar ustedes visitándonos y queremos saber acerca de las actividades que están llevando adelante desde la Fundación. ¿Se está trabajando ahora con un campeonato? Sí, así es. El próximo sábado, la Federación Argentina de Fútbol Silencioso va a visitar lo que es la región Cuyo y Noa, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, ojalá, vamos a ver cómo nos va el campeonato. Todos invitamos a que puedan ir a la asociación. Este próximo sábado es en Avenida Virgen del Valle Norte del 2000, esquina excombatiente de Malvinas. Están invitados, pueden ir a presenciar el campeonato. Ah, muy bien, muy bien. Sabemos que están, atención, todos invitados, nosotros también, para presenciarlo. Noemí, sabemos que el trabajo de las asociaciones es esforzado. Contanos actualmente cuáles son las necesidades por las que atraviesa ACASO, por viste que siempre hay gente dispuesta a colaborar y está en busca de actividades positivas. Sí, bueno, nosotros tenemos muchas cosas que necesitamos. El tema de los impuestos, arreglar un montón de cosas. Nosotros tenemos un aula que para los cursos es muy reducida, queremos extendernos. Obviamente eso falta y necesitamos esas cosas. De la parte deportiva, bueno, nosotros también estamos trabajando para ver si conseguimos un transporte. Bueno, por respeto a las personas que quieran colaborar, nosotros planteamos la voluntad. No podemos decirles que nos puedan ayudar. Bueno, ya saben, están todos invitados entonces a ACASO, la Asociación Catamarqueña de Sordos, a colaborar. Toda ayuda es bienvenida. Noemí, ha llegado el momento, el momento de poder ver la interpretación del himno a Catamarca. Cuando usted mande. Super. Muy bien. Catamarca, tierra de mi patria, la fe y la amistad son tus valores. Catamarca. Catamarca de la Virgen Morenita. Catamarca de los cerros y los valles. Catamarca de la Virgen Morenita. A tu sangre esperanzado le canto tu presente de paz y de trabajo. Catamarca de la Virgen Morenita. Tu futuro fecundo de grandeza que en tus entrañas vienen germinando. Fuiste la Virgen Morenita. Fuiste la cuna de Esquiú. Ejemplo de virtud y patriotismo. Forjadora de poetas y artesanos. Que en tu cálido paisaje se inspiraron. En las manos de tus hijos florecen. El poncho de ilusión es trabajado. Ese poncho como abrazo azul y blanco que a toda nuestra patria ha cubicado. En los pueblos de Patlín y Lampato. El paisaje desgrana su alegría. En Belén se vuelve zamba y minería. Y el Yocabil con su rica arqueología. Tino gasta y pomandón de la tierra. Ofrece agradecida sus viñedos. Valle viejo de la cuesta el portesuelo. Del lago ardiente y del tiempo algodonero. El alto capallán y antofagasta. Andalga la perla de los dulces. Santa Rosa grito la empujante. La paz del quebracho y sol radiante. Todo me habla de ti mi Catamarca. Todo tu tiempo se me queda en la sangre. Y al futuro de tu lírico paisaje. Con toda mi voz quiero cantarte. Y al futuro de tu lírico paisaje. Con toda mi voz quiero cantarte. Un gran aplauso para este coro de acaso. Noemí, muchas gracias por haber venido. Esta es tu casa. Siempre que quieras venir las puertas están abiertas. Ahora Canal 7 nos va a ceder de manera extra. Gracias Canal 7. Un par de minutos para que los chicos entonen paisaje de Catamarca. Pero además yo quiero que a vos, Noemí, te transformes por un momento en conductora de este programa. ¿Dónde está la cámara que toma? Acá está. Noemí, esa cámara es tuya. Yo quiero que vos despidas el programa para todos los televidentes. Con la interpretación de Pablo Listro. Yo los despido, pero Noemí es la que va a despedir este programa. Y vamos a deleitarnos con otra interpretación de los chicos. Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Besos. Desde la cuesta del portesuelo, mirando abajo, Parece un sueño, un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera, y bajo el tala, durmiendo un pez, y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos bebé. Tres. Y un camino largo que baja y se pierde, y un camino largo que baja y se pierde. Y ya en la villa del portesuelo, con sus costumbres tan provinciales, el canizo aquí, el tabaco allá, y en las hogas cuelgan quesillos de cá. El canizo aquí, el tabaco allá, y en las hogas cuelgan quesillos de cá. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el pan. Y sobre el hogar, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de ver. Un puerito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La araira, la irara, y un camino largo que baja y se pierde. La araira, la irara, y un camino largo que baja y se pierde. La araira, la irara, y un camino largo que baja y se pierde.